Los cabellos, que el riso de tus cabellos Ya verá luz Esa es la luz Mi morenita consentida Ay, cuando lo he visto bailar Párenla, párenla Párenla, párenla Va con todo, va con todo Nalgada Nalgada, nalgada A ver qué dicen papá, verás Oye, cuando quiere ¿A qué te le deis? A ver, la diaba al dos ¿Ya?